La regidora Shirley Figueroa dio a conocer que los problemas dentro de la empresa CEDA Cusco debe ser atendida con urgencia ante las protestas de la población. Bien, yo pienso que el tema se ha desnaturalizado de tal forma que se han desacreditado incluso institucionalmente a quienes en el directorio representan a instituciones de mucha data, las propias municipalidades, el gobierno regional, los colegios profesionales. Y por ello creo que es momento de que también el directorio analice el tema y tome una decisión. No hay que imponerles a ellos la decisión, creo que ellos están midiendo la magnitud del problema. Ahora, sobre la tarifa, que es el punto en sí en el que la población no está de acuerdo, ya la gerencia nueva que ha asumido este cargo debió haber tomado más precaución sobre cómo se han facturado. Ese es un tema también en debate que sin lugar a dudas sigue creando malestar en la población porque al parecer siguen habiendo errores. Entonces, ese es un tema que hay que seguir revisándolo. Asimismo invocó a la SUNAS para que acelere el proceso de revisión de las tarifas de agua potable en la medida de las posibilidades y a la realidad social. Finalmente pedirle a la SUNAS que acelere este proceso de revisión que se lo ha pedido Cusco, Puno y Arequipa. Son tres regiones que no están de acuerdo con la forma, cómo se ha hecho. Porque todos entendemos, tiene que subir el costo, está bien, pero por favor, o sea, que suba en la medida de las verdaderas y reales posibilidades y de acuerdo a los informes también que se tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!